Muchas gracias, buenas tardes. Ahorita que nos pongan el cañón vamos a empezar. Quiero dividir la plática en dos temas en específico. Les voy a platicar lo que hemos hecho dentro de Zapopan y por otro lado les voy a presentar lo que estamos buscando acabar de crear en lo que resta de esta administración, que tiene que ver con temas completamente relacionados a este tipo de foros, con ustedes, con los jóvenes, con la innovación y con la creación de muchas herramientas. Entonces, creo que ya estamos a punto de empezar, nomás déjenme que prendan. Ok, bueno, como les decía, quiero presentarles un poco lo que hemos hecho en Zapopan, Ciudad Digital, cómo hemos enfocado los esfuerzos de la tecnología a darle respuestas al ciudadano y a conformar una parte social para el beneficio de la ciudad. Entonces, vamos a ver las estrategias. Voy a ir muy rápido en esta parte para que cualquier duda la podemos ver en la parte final de Preguntas y Respuestas y con mucho gusto. Un poco el contenido que vamos a ver, los ejes rectores para elevar la competitividad, la agenda digital, líneas Zapopan y Ventanilla Única, un plan de transparencia, preguntas y respuestas. Y esto es un poco la introducción de cómo estamos en Zapopan. Zapopan tiene 1.3 millones de habitantes, tenemos una recaudación de 3 mil 500 millones de pesos por participación municipal. Esto tenemos que agregar la parte federal, lo cual nos da un presupuesto casi de 5 mil 600 millones de pesos al año. Es el municipio con mayor crecimiento en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, no sé si todos conozcan, pero Guadalajara ya está bordeado, como aquí en México, por los demás municipios. Y el municipio que tiene mayor cantidad de terreno y desarrollo económico es Zapopan. La misión del gobierno electrónico es tener una ciudad digital, una ciudad que esté conectada con los ciudadanos, que conecte a ciudadanos, gobiernos, servicios públicos, negocios. Necesitamos una organización que a través de la tecnología y con aplicaciones y procesos incremente la eficiencia y la efectividad del gobierno en cualquier rubro. No estamos hablando de salud, economía, seguridad pública, servicios públicos. Más o menos estos son los ejes rectores que utilizamos en las TIC. Necesitamos acceder con las herramientas tecnológicas a fomentar la transparencia, el acceso de la información, la certidumbre y la realización de los trámites, que todos los trámites tengan una validez jurídica dentro del municipio y la confianza de la interacción gobierno, ciudadano y inversionista. Nuestro plan municipal de desarrollo tenemos estos tres grandes ejes. Necesitamos tener un gobierno cercano a la gente, un gobierno eficiente y un gobierno moderno, con grandes rubos que ahí los podemos mostrar, donde mostramos la comunidad, la incomunidad, donde tenemos la participación ciudadana, la atención ciudadana, la educación, la salud y la seguridad. Tenemos que tener una eficiente gestión municipal, a través de lo cual implementamos un gestor gubernamental, en donde estamos buscando la organización del capital humano, todos los procesos estandarizados hacia el interior, la calidad en el servicio y todos los indicadores de desempeño. Y toda la parte de infraestructura que tiene que ver con computadoras, telecomunicaciones, sistemas cartográficos, la integración de los datos municipales y toda la parte de Internet libre. Uno de los principales proyectos de los cuales hemos tenido mayores resultados es el proyecto de Líneas Zapopan. ¿Qué busca Líneas Zapopan? Líneas Zapopan busca estandarizar la forma de atender al ciudadano, dándole más canales de acceso, donde seamos más rápidos, estemos más cerca y seamos más eficientes para la atención del mismo. Al final de cuentas, el gobierno lo que necesita o depende es de mantener al ciudadano contento. Nosotros somos proveedores del ciudadano, no viceversa, como en muchos lugares se piensa. Entonces, ¿qué hicimos? Estandarizamos toda la atención al público, hicimos una eficiencia en la gestión, habilitamos un call center donde trabajamos de 8 a 8 pm para la recepción de llamadas, habilitamos todo un sitio web que se convirtió en el corazón de todos los trámites y servicios, absolutamente todo lo que esté publicado en nuestra página web, que son cuestiones de requisitos para trámites, lugares, costos, tiempos, se publican y eso es a lo que tiene el derecho a accesar. Si algún servidor público les pide a los ciudadanos algún requisito que no esté publicado en la página de Líneas Zapopan, lo que se hace es que se levanta un acta administrativa y hay módulos de contraloría en cada una de las ventanillas únicas. Y toda la parte de atención presencial en donde consolidamos todos los trámites y a todas las dependencias en un solo punto de acceso para poder tener todos los servicios a la mano prácticamente y implementamos centros digitales, bien conocidos como kioscos, en donde se pueden hacer trámites y servicios en diferentes puntos geográficos de la ciudad, que están habilitados 24 horas, 360 días del año. ¿Qué fue lo que hicimos para asegurar el modelo? Pues primero definimos un modelo de atención, nos fuimos a las mejores prácticas, no inventamos el hilo negro, fue un análisis muy profundo de todas las mejores prácticas que existen tanto en el país como fuera. Después institucionamos el modelo a través de normas y reglamentos. Como ya conocen, a diferencia de la iniciativa privada del gobierno, nada más podemos hacer exclusivamente lo que está en las normas y reglamentos y por eso institucionalizamos los reglamentos. Implementamos el modelo con la página web y los dispositivos móviles, al cual prácticamente desde el 9 de mayo del 2011 estamos corriendo con este tema y los módulos de atención se habilitaron en septiembre del 2011. Y la cuarta parte del modelo es monitorear y mejorar el modelo paso a paso con toda una estructura. Esta es la página web que se creó en su momento para la línea Zapopan, donde estamos buscando la sencillez de relación con el ciudadano. Si se fijan, es muy sencilla, donde ponemos un motor de búsqueda estilo Google, donde se pueden consultar absolutamente los 536 trámites y servicios que hay en el municipio y le ponemos filtros ya preestablecidos. Iniciamos con una parte de un chat que ha sido muy exitosa, a través de la cual la interacción con el ciudadano en la página web ha sido prácticamente muy fluida y prácticamente al minuto cualquier duda o cualquier sugerencia se están contestando nuestras señoras que están atrás del chat. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscamos una interacción con la página móvil donde hicimos toda la estructura de base de datos de trámites, requisitos, códigos, sustentos legales y formales, la cual lo depuramos a través de un valioso ejercicio con más de 120 personas, con herramientas de colaboración. Ahorita les voy a comentar, el gobierno municipal de Zapopan nos cambiamos a Google Apps 100%, entonces todas las herramientas de colaboración están en uso dentro del municipio y este fue un ejemplo, pudimos depurar una base de datos de trámites y servicios prácticamente en un par de semanas, accesando al mismo tiempo cerca de más de 120 colaboradores en el mismo tiempo para poder generar toda la estructura. Una parte muy importante de todo lo que se implementa el gobierno y la iniciativa privada y creo que uno de los mayores problemáticas tiene que ver con la forma en la que implementas la tecnología, que te topas con diferentes niveles de conocimiento, diferentes culturas, diferentes costumbres e incluso afectas calidades de vidas, mejoras y disminuyes el ritmo de corrupción y vas atacando todos esos pequeños lugares. No les puedo decir que eliminamos al 100% la corrupción, sin embargo sí les puedo comentar que dimos un gran golpe y muchas personas que estaban como servidores públicos haciéndose beneficios de este acto de corrupción pues prácticamente ya salieron o prácticamente ya no lo pueden hacer porque ya pusimos los candados tecnológicos en su momento. Esto es un poco de los resultados que tuvimos. Su servidor cuando lanzamos la página hizo una planeación prácticamente de duplicar las capacidades de los servidores y lo que les puedo decir es que en siete semanas lo tuve que sextuplicar porque teníamos tanto acceso a la página de internet y fue un gran éxito que teníamos que soportar y estuvimos cambiando constantemente los servidores. Déjenme decirles, estamos en la nube también con diferentes partes y por eso fue muy sencillo empezar a generar las soluciones. Tenemos las plataformas móviles, estamos en las tres plataformas más grandes, estoy hablando de la parte de iOS, la App Store, BlackBerry y Android, en el cual nuestros dispositivos móviles puedes checar todos los reportes, puedes hacer los reportes, puedes adjuntar fotos, te pone la ubicación satelital, puedes poner tus datos y el call center en cuanto esté resuelto el servicio, te va a llamar para hacer una llamada de calidad o puedes hacerlo anónimo y te genera un número de ticket que va y cae en nuestro CRM a través del cual le puedes dar seguimiento a través de nuestra página de internet o puedes hacer consultas de todos los trámites y servicios. Más o menos estos son nuestros módulos de atención presencial, tenemos dos grandes, uno que se llama calle 2, donde atendemos entre mil 200 y tres mil 500 personas diarias, dependiendo los días y la afluencia de trámites. Hay uno que se llama una oficina de mercados, una unidad basílica y la unidad de las águilas, este es el territorio de Zapopan y tenemos distribuidos en diferentes puntos de territorio con acceso libre, lo que les venía comentando de todos los kioscos donde también se pueden hacer trámites y servicios. Tenemos 16 kioscos y 7 islas que ahorita les comentaré. Esto es muy rápido, unas fotografías de cómo está la ventanilla única de calle 2 más grande, donde se concentra todo a través de un módulo web. Tenemos trámites que se pueden llenar en línea, esta es parte de las instalaciones. Entonces, toda esta estrategia de línea de Zapopan está basada y centrada en los indicadores de la OCDE. ¿Por qué nos fuimos por la OCDE? Pues es el índice de medición más grande que tenemos, donde podemos o estamos tratando de llegar a los indicadores a nivel mundial de calidad en el servicio. Entonces, somos el primer municipio, incluso que a inicio de esta administración en octubre, formalmente estableció un convenio de colaboración con la OCDE para empezar a implementar un modelo en donde la OCDE pueda replicar todo esto también a nivel nacional. Somos el único hasta el momento que tiene esa relación. Y de este modelo de ventanilla, también déjenme comentarles que salió el modelo de ventanilla única nacional que actualmente traen en la Oficina de Estrategias Digitales de la Presidencia de la República, una gran amiga y compañera con la que empezamos a generar todo esto, que es la maestra Yolanda Martínez, está ahorita directamente en la Oficina de Estrategias Digitales y el modelo que estamos implementando en Zapopan es el modelo que está corriendo ya como pruebas, prototipos en el estado de Jalisco y en el estado de Colima y el cual se replicará a través de la Presidencia de la República a nivel nacional en los próximos años. Creamos un correo ciudadano porque absolutamente todos nuestros trámites y servicios tienen un seguimiento y un tracking. Entonces, a través del correo ciudadano empezamos a dar cursos de capacitación y a tratar de cerrar la brecha digital con todos los ciudadanos que llegan a las ventanillas y a través de su correo o de su teléfono móvil van recibiendo los avances de cómo se va comportando cada uno de las autorizaciones o pendientes en su trámite. ¿Cuál es la característica del modelo? Pues todos los trámites o la mayoría de los trámites tienen una precaptura online donde se pueden llenar todos los datos y cuando llegas físicamente a la ventanilla única con tu número de ticket de tu precaptura, prácticamente te imprimen todos tus datos y tienes todos los documentos para ejecutar el trámite. Esto lleva todo un control de formas valoradas hacia el interior. Aquí es donde les decía que tenemos todas las interfaces que tiene el municipio para atender al ciudadano están ligadas tanto a un email como a un código de seguimiento. Tenemos un levantador de tickets que se llama Q-Matic, como los bancos que ustedes dan de conocer y a través de eso hacemos todo el tracking de los servicios. Puedes buscar tus trámites. Aquí están varios ejemplos de cómo se ven los correos electrónicos o cómo se ven las consultas a través de la página web. Podemos agendar citas directamente en cada uno de los trámites. Cuando ustedes buscan un trámite en específico y ven que aparece este ícono, está ligado a los calendarios de atención de cada uno de los servidores públicos que existen en el municipio. Entonces, muchos de los trámites ya puedes generar tu propia cita y ya no tienes que estar esperando en las colas. Tenemos todos estos trámites disponibles con citas en este momento y tenemos mensajes de confirmación de tu cita como es este. Los centros digitales, como les comenté, estas son nuestras islas donde se pueden realizar siete trámites en este momento, actas de nacimiento, matrimonio, CURP, refrendo de licencias comerciales, pago de predial, pago de multas y están por salir los siguientes trámites para convertirlos en cuascos multiservicios. Acuérdense que lo que estamos buscando es tratar de darle una calidad de vida al ciudadano. Entonces, próximamente se van a incorporar pagos como la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Telcel, prácticamente todas las telefonías móviles, para que un ciudadano que esté en Zapopan prácticamente en un solo punto pueda resolver la mayor parte de sus necesidades, no nada más los trámites gubernamentales y la integración con la zona metropolitana de Guadalajara. También próximamente se van a poder generar todos los trámites y servicios, estos mismos actas de nacimiento, matrimonio de gente que vive en Guadalajara o que se registró o que nació en Guadalajara, pero en su momento está en Zapopan y así de toda la zona metropolitana. Esto es un ejemplo más o menos de lo que se está generando en su momento cuando iniciamos el programa. Si se fijan, pasamos de una recaudación de dos millones de pesos a una recaudación casi de 12 millones de pesos a través de los kioscos digitales. Es muy importante comentar para todos aquellos que tengan una relación con el gobierno, los kioscos digitales no son una herramienta de recaudación, es un canal de acceso a la recaudación. ¿Por qué me refiero con esto? Es no poner un kiosco digital, el municipio va a recaudar más, simplemente le está dando una factibilidad al ciudadano de pagar sus trámites más rápido. Se puede convertir en una herramienta de flujo, de tener un flujo de efectivo en el gobierno mucho más rápida, pero no aumenta la recaudación. Para aumentar la recaudación tendríamos que estar generando mayor cantidad de predios en el territorio. Los siguientes pasos, pues prácticamente darle monitorear y seguimiento del modelo. Estamos eficientando la parte de las herramientas digitales, estamos cambiando todo un reproceso interno. ¿Cuál es la verdadera ventaja que se necesita hacer con esto? Normalmente en los gobiernos las diferencias de dependencia se ven como silos independientes en donde se hace un trámite. Por ejemplo, obras públicas, pues el director general de obras públicas tiene un control sobre su propia información y se estructura cuando todos los trámites están relacionados con un evento de vida, como dice la OCDE. Todo mundo nace y se tiene que registrar y después de registrarse probablemente va a tener un acta de matrimonio y probablemente después lo que va a hacer es comprar un terreno, entonces tiene que hacer cosas con catastro y probablemente después de tener el terreno va a querer construir, entonces va a tener que pedir una licencia municipal de construcción. Y probablemente después dicen no es mi casa, es mi negocio, tengo que pedir una licencia de giro comercial. Entonces, si se fijan, los trámites son punta a punta. Esa es la ventaja que hemos tratado de estar estructurando en Zapopan para que los trámites ya no estén desagregados y que cada dependencia tenga una forma de actuar diferente. Los estamos uniendo a través de las herramientas tecnológicas para poder generar ese beneficio hacia el ciudadano y que no lo traigan a la vuelta y vuelta. Cuando empezamos a hacer el análisis de líneas Zapopan, créanme que era complicadísimo y era demasiado frustrante ver y ponerme yo como el papel del ciudadano, donde un ciudadano, les voy a contar una experiencia que me dijo, yo pedí un día de vacaciones, ingeniero, para venir a ver qué necesito. Después tuve que pedir otro día de vacaciones para traer las cosas. Y resulta que cuando traje las cosas, el de la ventanilla me dijo, pero fíjese que le faltó A, B, C, D y F. Entonces, tuvo que pedir otro día para regresar, entregar su trámite y al final acabar pidiendo un cuarto para recoger su trámite y su servicio. Eso es inaceptable, inaudito. Piénsenlo como cliente proveedor. ¿Qué harían ustedes si van a cualquier empresa y les dicen que tienen que desperdiciar cuatro días de sus vacaciones para hacer un trámite? Y aparte de todo, les tienes que pagar. Entonces, es inconcebible, si no se estén de acuerdo conmigo en esa parte. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es modificar toda esta línea de atención para poder generar los mayores cantidades de análisis. Entonces, ¿qué sigue en línea Zapopan en específico? Estamos cambiando los procesos con dos sentidos. Uno, para poder generar posiblemente ya a finales de enero o febrero del próximo año, sea el primer municipio que esté generando todos sus trámites 100 por ciento online, todo digitalizado a través de nuestra página web, donde se tendrán… Y cambiar el modelo de atención presencial, ya no por expertos de cada una de las áreas, sino por personal que se dedique y que tenga grandes capacidades en la atención al ciudadano. Y todos los trámites caen correctamente en cada uno de sus representantes o de sus autorizadores para poder generar el trámite completo. Y estemos 100 por ciento en atención con el ciudadano a través de una página web donde tengas un usuario y un password como ciudadano y sea tu nicho, repositorio de absolutamente toda tu relación con el gobierno. Entonces, esa estructura es la que va a seguir en línea Zapopan, donde vamos a pugnar porque los trámites sean cada vez más sencillos. Hay un gran tema que se llama mejora regulatoria en los municipios, donde hace mucho tiempo en las secretarías de promoción económica empezaron a pugnar por esta mejora regulatoria con la tendencia de mejorar los indicadores económicos de cada uno de los municipios. Desde mi punto de vista, de manera muy personal, les comento que está truncada la vista de este asunto. Entonces, la mejora regulatoria no tiene que pasar únicamente por los trámites y servicios que dejan un beneficio económico a la administración, sino tiene que pasar por todos aquellos trámites y servicios que mejoran la calidad de vida del ciudadano, desde tapar un bache hasta pagar tu predial. Si lo puedes hacer de una forma sencilla y el gobierno es lo suficientemente capaz de atacarlo con una eficiencia, cambias la calidad de vida. Entonces, la mejora regulatoria debe ampliar su espectro no nada más a los indicadores económicos y de competitividad del municipio, sino ampliar sus aspectos hacia la calidad de vida, los indicadores de calidad de vida y de prosperidad del municipio. Si nosotros mejoramos la calidad de vida del ciudadano, por ende va a mejorar el indicador económico de la ciudad. Entonces, es cerrar todo el ciclo de la ecuación. Otro de los grandes proyectos que tuvimos en Zapopan fue mudarnos todos a la plataforma de Google Apps. Fue un gran cambio, mudar todo a la nube y sobre todo un gran cambio en la cultura. Y ahorita les voy a platicar cómo lo hicimos. Tratamos de eficientar todos los trabajos. Mudamos toda la plataforma, teníamos una plataforma de correo deficiente con 250 megas de capacidad por cada correo. Les estoy hablando de más de 3 mil cien cuentas que existían en el municipio. Con un gran costo de mantenimiento y con un gran costo… Ustedes saben, si tienen relación con el gobierno, es muy complicado que en materia tecnológica los grandes políticos siguen viendo a las áreas de sistemas, como el cuate que viene a arreglarme la computadora, quitarme el virus, arreglarme el teléfono, cosa que ya no puede suceder. Estos mismos foros en los que estamos, señores, se están dando para crear esa innovación. Y las áreas de sistemas se están convirtiendo en el eje transversal para la eficiencia de todo el gobierno. Tenemos que saber aprovechar esas herramientas para eficientar todo el proceso. Entonces, el director de sistemas no se convierte en el ingeniero que arregla todo y el milusos se tiene que convertir en el eje rector que marque las políticas públicas para mejorar la forma de atender al ciudadano en esa estructura. Eso es lo que estamos buscando dentro del municipio. Entonces, mudamos toda nuestra estructura a Google, mudamos la agenda, los correos y los contactos. Tuvimos un pequeño ahorro de 618 mil dólares efectivos de mudarnos de plataforma y prácticamente estar en la nube. ¿Cómo se lograron? Ya no tuve que invertir en infraestructura, ya no tuve que invertir en el mantenimiento de las plataformas, en estar limpiando, en estar cada rato recibiendo llamadas en la mesa de ayuda diciendo se llenó mi correo, por favor, ayúdame a respaldarlo y a volverme a limpiarme para que pueda volver a operar. Entonces, fue un gran ahorro en toda la estructura. Hubo un gran ejercicio de implementación. Todo esto que les platicé lo logramos en dos semanas prácticamente. Hubo una gran campaña de administración del cambio que fue parte del éxito de la estructura de Mudar. Si me preguntan, y muchos de los que están aquí deben de ser técnicos, la parte técnica fue la más sencilla de todas. Apagamos los servidores el viernes a las 5 de la tarde, mudamos absolutamente 3 mil 100 correos con toda su información. Empezamos el viernes a las 3 de la tarde y acabamos el domingo a las 2 de la tarde y todo estaba listo. Todos los datos migrados de una plataforma a otra. Y el lunes que llegaron todos los servidores públicos y encontraron en su computadora un acceso rápido al correo y una tarjeta recordándole cómo tenía que manejar su correo. Entonces, el cambio fue prácticamente natural. Tuvimos una gran experiencia porque no tuvimos prácticamente rechazos en el cambio. Creamos todo un concepto, esto es una parte de nuestra internet. Tenemos diferentes sites. Por cada proyecto de tecnología hemos creado sites donde están publicados todos los datos. Si ustedes incluso quieren entrar y consultar todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos que están terminados están publicados. El qué, el cómo y el cuándo y qué fue lo que hicimos. En ciudaddigital.zapopan.gov.mx pueden encontrar todos los proyectos. Creamos concursos a los funcionarios públicos. Ahorita les voy a mostrar. Este caso en específico, por ejemplo, este es un chavo de telefonía que le creamos un concurso dentro de los servidores públicos donde les dijimos enséñanos o dinos la forma de eficientar tu trabajo hacia adentro. Hubo muchos funcionarios públicos que se inscribieron. Este chavo fue el ganador, forma parte de la parte de telefonía del municipio. Y como ustedes saben, Google en Estados Unidos hablar por teléfono es gratis. En México no se ha liberado por toda una cuestión de las compañías telefónicas. Pero este chavo agarró el API de Google de teléfono, montó un servidor en una computadora y creó un API que lo que hace es que yo ahorita actualmente en mi celular traiga la extensión de mi oficina. Entonces le pegó al gasto del teléfono móvil de todos los funcionarios públicos prácticamente en un 45%. Entonces, a través del API, las llamadas, mientras el teléfono del celular del funcionario público tenga un Wi-Fi, así estemos… a mí me ha tocado estar fuera del país, en Barcelona, dando una conferencia y estoy hablando como si estuviera sentado en el escritorio de mi computadora sin ningún costo extra. Entonces, este tipo de soluciones son la creatividad y la innovación de donde ustedes en este campus tienen la mayor experiencia que existe. El chiste es poder generar y crear esas grandes ideas. Tenemos varios programas, por ejemplo, esto ya es un poco más técnico a nivel administración. Normalmente cuando la administración cambia porque viene el nuevo presidente, hay todo un proceso de entrega y recepción donde todos y cada uno de las entregas y recepciones, imagínense, más de 45 libretas donde el funcionario público tenía que firmar hoja por hoja el effort de este tamaño de ancho para entregarle al siguiente funcionario. O sea, a través de un simple site se creó el proceso de entrega y recepción digital. Entonces, ya cuando hubo la entrega y recepción de esta administración, lo único que tuvieron que hacer es grabar su CD, imprimir una hoja, firmar una hoja y copiar el CD tres veces para la administración, para el funcionario público anterior y para aquel trabajo. Y se simplificó todo el proceso a nivel enorme reglamentación también para hacer los cambios en esa estructura. Tenemos varios proyectos en ejecución, TIC para el desarrollo y la transformación de comunidades. Esto se los voy a platicar muy rápido. Es incluir a los diferentes territorios, poniendo laboratorios, ayudándonos de las universidades para que los jóvenes con prácticas profesionales den clases los fines de semana y atender a ese segmento de la población que no tiene acceso a la tecnología digital. ¿Para qué? Para crear un estándar en donde podamos todo el mundo estar accesando y colaborando al cerrar la brecha digital en nuestro país. Tenemos el registro único de personas acreditadas, donde te registras una vez y a la sucesiva cuando tengas que seguir haciendo trámites, ya no tienes que volver a presentar toda documentación cada vez que tienes una relación con el ciudadano. Un proyecto verde, eliminamos prácticamente todas las impresoras que existen en el municipio y pusimos multifuncionales estratégicamente acomodados para compartir la estructura de las impresiones y poder reducir el gasto de la impresión. Esa es la parte de Zapopan, Ciudad Digital, en la parte de Línea Zapopan. Y viene una parte más compleja todavía, creamos el sistema de gestión gubernamental. Les voy a poner un poquito antecedentes de cómo estábamos. El municipio antes de entrar a esta estructura tenía más de 100 sistemas diferentes, siete bases de datos diferentes, desde un Access hasta un SQL Server, por ejemplo. Tenía tres sistemas de ingresos diferentes, cuatro sistemas de pagos diferentes. Y a eso súmele todas las hojas de Excel, Word, PowerPoint que podían encontrar en la administración. Consolidar un dato era prácticamente imposible. Cuando un tesorero quería saber cuánto debía, el contador prácticamente se aventaba 20 días para consolidar la información y cuando se la presentaba el tesorero prácticamente estaba desactualizada, porque en los 20 días pagó y compró 10 mil cosas más. Entonces, esa era la gran problemática que teníamos y que tienen muchos de los gobiernos también actualmente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos la parte de la atención ciudadana y nos mudamos a un sistema de gestión en donde unificamos todos los datos del municipio en una sola base de datos, en una sola plataforma, en toda la estructura. ¿Con qué sentido? Pensando siempre y teniendo siempre en el foco a un ciudadano, a un gobierno que está enfocado a su ciudadano. Entonces, generamos inversión y competitividad a través de la eficiencia recaudatoria, tenemos trámites y servicios rápidos, incentivos fiscales para que las empresas inviertan en el territorio, tenemos toda la parte de desarrollo humano y seguridad ciudadana que tiene que ver con inteligencia policial, el desarrollo urbano sostenible, toda la medición de los programas sociales a través de esta plataforma, toda la parte de la excelencia operativa que tiene que ver con estar mejorando nuestros procesos internos, que tiene que ver con cumplir las nuevas leyes de contabilidad gubernamental que ya exige el gobierno federal y toda la parte de servicios públicos eficientes y obviamente poner toda la parte de disponibilidad de servicios hacia los ciudadanos. Implementamos esta plataforma, a lo mejor me van a criticar por decir marcas, pero nos fuimos por Oracle, implementamos cinco módulos que normalmente no implementan ninguna de las grandes implementaciones o lo hacen en pasos, nosotros fuimos en concreto y en golpe por los cinco bloques, tenemos toda la parte de atención ciudadana que está basado en el CRM, que probablemente ustedes conozcan, es Ibel, donde nos preocupamos por toda la parte de atención ciudadana y el padrón de ciudadanos en completo, toda la parte del bloque dos que es la parte más compleja, que es toda la parte del e-business suite, donde estamos hablando de la parte contable, almacenes, cuentos por pagar, activos fijos, conciliaciones bancarias, toda la parte de egresos, toda la parte de compras. El tercer bloque habla del recaudador, es toda la estructura de recaudación del municipio a través de toda la parte de la caja y toda la parte de la ventanilla única para la atención de los servicios, un bloque que no es común en la parte de los gobiernos, que tiene que ver con el mantenimiento de obras públicas y licitaciones. Créanme que existe una gran deficiencia en la parte del mantenimiento de activos. Entonces, actualmente ya en Zapopan ya el mandar a reparar algo no tiene que ver con una simple llamada por teléfono y quién sabe si existe una refacción en el almacén o no. Como los almacenes ya están controlados y todas las peticiones de mantenimiento de activos se corren a través de la plataforma, ya existen órdenes de trabajo por cada una de las solicitudes y cada una de las solicitudes están ligadas a qué fue lo que necesitaron del almacén, ya están costeadas y ya tienen una estructura de a dónde se tienen que ir e incluso si fuéramos una iniciativa privada normal corre todo el proceso hasta la depreciación del activo para poder generar los estados de resultados financieros del municipio. Y todo el seguimiento de licitaciones, absolutamente todos los proveedores de Zapopan inscritos ya tienen una página web personalizada con un usuario y con un password en donde le dan seguimiento absolutamente a toda la relación que tienen con el gobierno. Pueden verificar sus facturas activas, ahí les llegan las invitaciones de los concursos dependiendo sus giros y propuestas de… pueden subir las cotizaciones, pueden hacer entrada a los concursos ahí directamente y dar todo el proceso de pagos de lo que ya hayan entregado. Y al final de cuentas un módulo transversal que se llama Business Intelligence que lo que nos permite es hacer los dartboards de los indicadores de toda la administración donde tenemos ya toda la estructura de ingresos, egresos, el control incluso de los planes municipales, el plan municipal de desarrollo a través de los POAS y podemos medir ya en base a resultados toda la estructura que está generando la administración. Toda la base de datos está en Oracle y también estamos en la nube, nos fuimos por Oracle On Demand y absolutamente toda la aplicación y todos los datos están residentes en un data center por ahí, yo creo que en la ciudad de Austin o en cualquier otro lado donde lo que estamos garantizando es la seguridad de los datos, la conectividad y la continuidad de negocios porque prácticamente tienen un 99.9% de conectividad al año. Entonces, es un gran ahorro en la parte de infraestructura, en la parte de ingenieros dentro del municipio. Este es un poco los módulos generales, como líneas a POPAN a través del CRM tienen los canales de acceso, ya tenemos también todas las plataformas sociales, de redes sociales integradas en el asunto y se pueden hacer los diferentes servicios, desde reportar servicios, agregarse como solicitudes de participar en los apoyos sociales de los programas sociales o generar sus trámites. Tenemos todo un ciclo de atención en la ventanilla única que tiene que ver con la consulta, la captura, los flujos optimizados para que funcionen rápidamente y eficientemente, todo el seguimiento, la impresión incluso de las licencias y la estructura y los beneficios para la satisfacción y crear, poder pegarle a los indicadores de la OCDE para estar lo más apegado a ellos. Todo el bloque de atención ciudadana, bueno, esta ya está ahí repetida, y el bloque de atención ciudadana donde empiezan a generarse, y ahorita les voy a platicar varias ideas para poder cumplir este ciclo de servicios públicos. Estamos pugnando por la calidad del servicio público para poder generar un beneficio en el ciudadano. Aquí un poco explicarles lo que es el sistema contable financiero, que cumple con todos los requerimientos de ley, el bloque que les platiqué de Business Intelligence, la estructura de trabajo que se creó para poder generar todo esto, que es una estructura de toda la parte de on demand que tiene que ver con la infraestructura, toda la mesa de ayuda para soportar a todos los funcionarios públicos, la administración del cambio, que es el centro y el corazón de todo esto. Si tú no creas un convencimiento o un engagement, como dicen nuestros vecinos los gringos, de hacer tuyo el proceso o la captura, es muy complicado que las personas quieran salirse de su zona de confort para poder hacer cambios en la organización. El comité de datos, que yo creo que fue una de las tareas más arduas, imagínense cómo fue y se pueden imaginar unificar los datos de más de 100 sistemas diferentes, crear la estandarización, la depuración, la limpieza, fue un trabajo muy arduo de desvelada tras desvelada tras desvelada de un gran equipo de trabajo y todo el comité de procesos que tenía que ver con toda la estructura, obviamente un comité directivo y toda una oficina para la generación del seguimiento del proyecto. ¿Qué estamos generando ya? Pues un centro de excelencia en donde se depuren y se den estructuras de políticas y generar la forma en la que se van a estructurar y documentar los datos en el municipio, que pasa por todo el rublo de la administración, desde cómo va a estar formada y cuáles van a ser las políticas de infraestructura, cuáles van a ser las políticas de soporte, la política de capacitación hacia las herramientas tecnológicas, el centro de excelencia y de negocios, cómo estructurar absolutamente todos los datos, cómo crear un comité de geomática, porque al final de cuentas todos los gobiernos su mayor valor es el territorio, su delimitación geográfica y absolutamente cualquier dato que ustedes puedan generar en el gobierno, se puede territorializar. Y toda la arquitectura de la solución para seguir en ese proceso de mejora continua y mejorando las herramientas que tenemos. Este es un ejemplo más o menos del plan de implementación que se siguió. Todo lo que les acabo de platicar del sistema de gestión, yo creo que el mayor de los éxitos, y no sé si ustedes tengan contacto con la iniciativa privada, de cuánto tiempo les lleva montar un SAP, un Oracle, un GD Edwards, todo lo que les acabo de platicar lo hicimos en tres meses, tres meses de desveladas, tres meses de corajes, tres meses de toda una estructura, pero créanme que vale la pena al 100%. Se genera un ambiente de trabajo hacia adentro de la organización, a veces de tensión, pero eficientamos a quien nos debemos, el servicio de quien nos debemos como gobierno, que es al ciudadano. Gracias a esta infraestructura, y por ahí les voy a presumir aún así, la gente de Oracle nos premió como la mejor implementación de América Latina en el 2012. Absolutamente toda la configuración estándar de las plataformas fue creada y operando al 100% en esos tres meses que les digo. Ahorita estamos en el proceso de la mejora continua y ya estamos ahora sí poniéndole las cerezas del pastel a cada una de las áreas. Recibo 10 mil llamadas a mi oficina para pedirme que no les gusta el reporte, que ahora quieren que el reporte sea de color rosita y que le cambie las fechas de aquí para acá, pero ya esa es la parte de la cereza del pastel, como les digo. Voy a ir más rápido porque nos quedan 10 minutos. Bueno, aquí son ejemplos de toda esta estructura, como lo hicimos, premios que nos han dado. Entramos a otra parte muy importante, que es toda la parte de la actualización catastral. Vamos a ser el primer municipio que va a tener toda su cartografía en 3D. Hicimos fotografía autorrectificada. Estos son los softwares a los cuales a través de procesos automáticos estamos viendo las diferencias que existen entre lo que teníamos en nuestro histórico y lo que hay ahora en el territorio con las nuevas generaciones. Aquí podemos ver lo blanco, son las nuevas construcciones que se detectaron, las construcciones amarillas son las actuales y las diferencias de construcción son todas las que salen en rojo. ¿Por qué les decía? Estas son fotos de los territorios, el estado de las chivas, por si a alguien le va a las chivas. Y tenemos una tecnología que se llama LIDAR, que es precisamente esto. La tecnología LIDAR no nada más es una foto del territorio autorrectificada, es un escaneo láser que va aventando puntos y nos permite esto tener un grado de eficiencia en la medición de 10 centímetros. Entonces, hicimos el vuelo aéreo, pasamos la camioneta por Street View estilo Google y podemos generar modelos de tridimensionales como este. Si se fijan, el nivel de detalle es muy exacto e incluso nos permiten hacer filtros y yo aquí podría hacer el filtro para determinar cuántos postes de luz hay en toda esta zona. Las líneas que ven son los cables de electricidad que van corriendo por las calles. Este es un poco del proceso de cómo iban caminando las camionetas para hacer el levantamiento. Este es lo que se ve, aquí está encimado, no sé si se alcanza a apreciar, pero la nube de puntos está en la parte de atrás de la fotografía y aquí es donde podemos hacer las mediciones. Entonces, ahora llega un ciudadano y dice oiga, pues me está cobrando de más. Pues a ver, permítame, ¿por qué? ¿Aquí vive usted? Sí. Ah, pues antes tenía un piso, ahora tiene dos. Esta es su casa, ¿no? Oiga, pero me está cobrando de más. Ah, sí, mire, si le doy la vuelta al render, ahora ve que usted tiene una alberca y antes no la tenía. No hemos aumentado el costo del predial, ni se va a hacer, ni es una meta que tenga el alcalde en la mente. Las tablas de valores siguen siendo exactamente las mismas desde inicio de la administración pasada, pero esto lo que va a generar es actualizar lo que no se ha reportado y generar prácticamente entre un 35 y un 40 por ciento el aumento de recaudación del municipio. Estos son ejemplos, líneas de nivel, así se ven las calles con la tecnología LIDAR, líneas de nivel, ya todas las curvas de nivel están dadas por el software, entonces ya no las tienen que ir a contractar por fuera, ya es un servicio que va del ayuntamiento a todos los constructores. Estos son los tres grandes programas que tenemos, el Centro de Innovación de Zapopan, Reto Zapopan para toda la parte del emprendurismo, Jóvenes por Porvenir, que por aquí está la directora del programa, lo que ya está haciendo es que le estamos dando oficio a los chavos ninis para que puedan salir de ese rezago que tienen y puedan generarse un oficio y toda la parte de Ciudad de Todos que tiene que ver con la recuperación del espacio público. Y me voy a brincar muy rápido ya esta parte, que es la parte de Zapopan Lab, por este asunto venimos aquí precisamente, donde estamos buscando generar a través de la colaboración con todos ustedes las herramientas tecnológicas que nos permitan eficientar la ciudad. Queremos hackers, queremos programadores, queremos startups, queremos emprenderismo social para poder generar toda esta estructura. Me voy a permitir cambiar muy rápido la presentación. También, muchas veces, el espectro lo pueden compartir más de dos personas, pero hoy la ley también tiene necesidad de dar el espectro. Es decir, yo lo puedo usar siempre y cuando no lo está en la vida. Este es el futuro que estamos planteando. Zapopan Lab, donde estamos buscando, como lo dice Paul Graffan, las universidades buscan que los hackers se hagan científicos o que las compañías que se hagan ingenieros. Nosotros pugnamos por la creatividad libre. Todos y cada uno de nosotros puede aportar a mejorar la calidad de la ciudad y la calidad de vida del ciudadano. Queremos entrar a programas como Abuelitos con Ratones. Podemos generar que cada uno de ustedes sea un gran programador en potencia, generar en nuestros niños ese vínculo de conocimiento con acercamientos a la tecnología. Estamos a favor del Open Government. Vamos a generar nuestra App Store. Ya llevamos un hackatón hecho en Zapopan con ingenieros zapopanos, donde estamos generando soluciones. Y se va a generar el App Store de Zapopan. También estamos en contra de este tipo de noticias, donde se busca aprovechar las herramientas tecnológicas para generar desinformación hacia la estructura. Estamos en comunicación con todo y cada uno de los centros y hackers y organizaciones que tenemos para poder dar este tipo de noticias y generar que las herramientas tecnológicas no se politicen, sino que sirvan para la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, creamos nuestro hackatón junto con Desarrollando América Latina. Este es el ganador del hackatón. Es una aplicación donde se genera el dónde leer, cómo leer en las bibliotecas de Zapopan. Este es el segundo ganador de la estructura de seguimiento de rutas. Buskeeper es otro de los ganadores, donde puedes rastrear y monitorear cada uno de los camiones o toda la parte de movilidad, donde a través de sus teléfonos móviles, si van arriba de un camión, echan a andar la aplicación y le pueden reportar al gobierno cuántas veces excedió el límite de velocidad, cuánto tiempo estuvo parado en donde no debería de estar, cuánto tiempo o cuántas veces se desvió de la ruta autorizada. Esas son cosas que al gobierno ahorita le cuesta mucho trabajo ver y que se arreglan a lo mejor con 50 pesos del chofer al tránsito. En el momento que cambiemos la normativa para que todo este tipo de herramientas puedan generar multas, entonces eficientamos la calidad del servicio público de transporte y entonces sí podemos pugnar porque tengamos un transporte de calidad en la movilidad. Todo este tipo de emersive, donde se hacen todas las denuncias de robos, estamos generando cursos para generar toda la parte de información y capacitar a los periodistas en cómo utilizar el open data y el open government que estamos generando en Zapopan, estamos pugnando por los emprendedores dentro del municipio. Siempre nos tenemos que equivocar. Una gran batalla que tenemos con la parte política es para generar innovación nos tenemos que equivocar y de las 10 mil equivocaciones probablemente le vamos a pegar a una, pero esa una genera todo el beneficio que las otras sí no pudieron. En una plática con los regidores del municipio, les hice el ejemplo y les pregunté que si sabían cuántas veces Tomás Alva Edison había tratado de inventar el foco. Fueron más de mil y cuando lo logró, lo logró prácticamente por un accidente. Entonces ese es el tipo de innovación. No tenemos que ofuscarnos ante el salir derrotados la primera vez, tenemos que seguir buscando el cómo resolver los problemas y lograr nuestros sueños en esta estructura. Estos son los próximos eventos que tenemos. Tenemos en agosto un curso de Open Data para periodistas. En septiembre vamos a tener un evento de Pulso.com a nivel internacional. En octubre vamos a tener un evento de Woman 2.0. En noviembre viene un hackathon junto con la Casa Blanca. Y en noviembre vamos a tener un evento de Core Rise. Su servidor, Rodrigo Herrera, Francisco Valencia. Estamos para atenderlos en nuestros títeres. Y si todavía tenemos tiempo me gustaría pasar un videíto de… Ah, ok, perfecto. Les voy a pasar un video de lo que estamos… que ejemplifica lo que estamos buscando en Zapopan para generar plataformas. ¿No se oye? ¿Sí se oye? Creo que no se oye. Déjenme ver nada más por qué no se oye. ¿Lo suelto? ¿Lo suelto? Ya está corriendo. Está corriendo. ¿Cómo estamos? I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a… Listo. ¿Cómo estamos? I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was eight years old. I was in sixth grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned and I know it can be intimidating and a lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, you know, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code, do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or, you know, build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is is, you know, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? Do you want to work in manufacturing? You know, it's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information. And none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after school group called the WizKids. And when people found out, they laughed at me and, you know, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, you know, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, free food, breakfast, lunch and dinner, free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, I mean, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that a billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's really, it's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Great coders are today's rock stars. These capacities that you saw in this video are here in Mexico, are here with our universities and with our young people. We can change the structure of how to move the city and how to change our cities to live better in their lives. I invite you to access them, to come to Zapopan. With all the structure, they're saying that we have only access to two questions, but I'm available for any other questions. We have a number of 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 questions. My name is Miguel Mier. I wanted to ask you, well, two things are rapid. One, how much do you have in your direction or in the direction? And if it is replicable all the system, or is there a know-how? The problem of the budget in the government is always something very big to solve. We have about 60 million pesos annually for the direction. We are generating that we have a greater investment. When someone has to go for the budget, especially in the government, you can't sell machines, you have to sell solutions. You have to sell solutions. The way we have managed to change that vision was, on one hand, because the Attorney is the government is pushing a lot of innovation and is aware that the more money we invest in innovation, the more will be the benefit of the return of the structure. So, yes, it is a great thing to try. We have to get a lot of resources, but to be able to use all this technology, we don't need to always have great quantities of money. In the hackathons, what we are talking about is that, with you, we can find solutions extremely cheap to solve these problems. And these solutions or these problems that we help solve these problems, they can turn into their next company, which we are going to support, to generate all these structures, and we are going to give you feedback if it is what they need. So, no, we need to change the concept of large quantities of money. Obviously, it is logical that we need money, but there are many ways to attack the problems that never always have to do with the money. In Mexico, in the last few years, since the 2002, 31 dollars, we have in the 2010. How are you? Felicidades. This can be, without a doubt, an example and an exit to a national level, but we have seen a lot of those who are dedicated to this, from the software free and entrepreneurs, that siempre that we try to get to the government, they always have pre-vendas or they have all of a structure, for example, of software proprietario, and they don't let us enter to us. I see that they are exactly the opposite. That is one of my questions. How are they going to achieve that without having to say to the governor? They are totally independent of their team. And another one is… A mí se me hace… El presupuesto que tú dijiste se me hace absolutamente nada. Entonces, ¿ustedes tienen entradas por parte del capital privado? En cuanto a question del capital, no, como gobierno no podemos acceder ni podemos aceptar. Pero sí aceptan donaciones, pero normalmente lo hacen en especie, en alguna cosa, nos apoyan en un evento o en una estructura así, pero no recibimos dinero. ¿Cuál es el verdadero éxito para que esto continúe? Pues podrán modificar mil normativas hacia dentro del gobierno. La verdadera forma en la que esto trascienda es hacer que la gente que se beneficie con eso vea el verdadero éxito del resultado. Eso es lo que estamos buscando y es mucho de lo que ya se generó con las aplicaciones en el pasado y es parte de lo que seguimos tratando de formar. En el momento en el que la gente adopte el beneficio va a ser muy difícil que lo quiten. Un ejemplo muy rápido, una cajera, 35 años trabajando en el gobierno, no quería implementar, subirse al programa del GRP de gestión. Fui un día, dos días con ella, uno hicimos las cosas como ella hacía, otro día las hicimos como la plataforma nueva, le dije, el que gane en la eficiencia apoya al otro. Me dijo que sí. Terminando el día cuando lo hicimos como ella lo hacía tradicionalmente, tardó, ella sale a las 3, tuvimos que irnos hasta el 15 a las 5 porque tuvo que generar todo su corte manual. Al día siguiente que fui yo a operar con ella, eran las tres y cuarto y se estaba yendo a su casa y le dije, señora le acabo de ahorrar casi una hora del tiempo de su vida, ¿es eficiente o no es eficiente? Le dije, nada más le voy a pedir un favor y me dijo, sí ingeniero, el que quiera. Si viene otro loco como el que estaba ahorita aquí hablando, por favor pídele que le haga la misma prueba y no acepte que le cambien el programa si no le demuestra que tarda menos de 15 minutos en resolverle sus problemas. Entonces, ese engagement con la gente, ese beneficio que vamos a generar en la ciudad es el que va a pugnar porque las cosas sigan trascendiendo. Desafortunadamente los tiempos en las administraciones públicas, sobre todo en las municipales, son muy cortos.